Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy toca relacionar a uno de los más tops que nos han dicho que es el de un mundo llamado México de Soy Tapatío que me han dicho que todos los vídeos que tiene son muy buenos y bueno, mi amigo gallego podrá hablar mejor sobre esto A mí me hace mucha ilusión sacar una reacción a un vídeo de Soy Tapatío he visto algunos de sus vídeos, desde mi punto de vista son buenísimos y luego cuando estuve en Guadalajara tuve el placer de conocerlo a él y a su pareja unas personas encantadoras, maravillosas entonces es el primero que vamos a reaccionar a su canal y no va a ser el último, porque tiene muchísimos vídeos que son muy buenos así que vamos a descubrir este vídeo que creo que os va a gustar a todos ¡Adelante! México cuenta con 32 estados que pueden considerarse 32 diferentes destinos turísticos cada uno con su propio encanto algunos lugares más famosos que otros, pero no menos importantes ya que el turismo es una de las principales actividades económicas en el país México es famoso por su historia, sus ciudades coloniales, atractivos turísticos y playas en la mayor parte del territorio el clima es templado, su cultura y gastronomía son tan diversas que es imposible no descubrir algo nuevo identifica cuáles lugares o actividades son de tu estado y menciónalo en los comentarios suscríbete, apóyanos con un like y comparte el vídeo para que pueda llegar a más personas yo soy Alberto y te invito a recorrer nuestro país y maravillarte con la diversidad de nuestro territorio descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina y uno de los principales en el mundo el líder indiscutible del turismo Ya me están entrando ganas de pista Y ya me están entrando ganas de pista Y ya me están entrando ganas de pista Está pasando por una diferencia de lugares el vídeo ¿Has visto al principio todo nevado? Mira, es impresionante Chihuahua Y también se pone de nevado a tope Chihuahua Típico puente para hacer puentín There we are Típico puente para hacer puentín Típico puente para hacer puentín Lo bueno es eso Que cuando vayamos a México Cada estado que vayamos cambiará un huevo Será como si estuviéramos en otro sitio Como si estuvieras en un país distinto Típico puente para hacer puentín Típico puente para hacer puentín Típico puente para hacer puentín Impresionante Impresionante Se ve grande Desde el cielo quizás no se ve tan grande Pero estando ahí tiene que ser enorme Estando en persona Así que tiene que ser enorme El cielo quizás no se ve tan grande No se ve tan grande Esto lo vimos en un vídeo ya Sí Esto lo vimos en un vídeo ya Sí, lo hemos visto Que has quedado de agua azul Para olvidarse Típico puente para hacer puentín Típico puente para hacer puentín P accommodations Típico puentín Típico puente, hubertям Te UP Ubica para hacer puentín Típico puente, hubertям Típico puente, hubert boarding que estás en... yo que sé... ahora sí que parece que estás en Dubai, Egipto... Es que... Eso es impresionante lo que estamos... Mira, Tolantongo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? De ella. Pero aquí se ve mejor. Yo pensaba que en el vídeo que vimos nosotros se veía como menos, tío. Aquí se ven un huevo de pozas, tío. Se ve bien, se ve bien, se ve muy bien. Aquí se ve muy bien, tío. Impresionante, había un huevo, eh. Eh, las isletas, ¿no? Sí, la ciudad, pero que es como... Es como islas. Como islas comunicadas. Vamos a ver Hostia, ¿de qué sería esa plantación, chico? No, es una plantación, claramente. Eso, eso, si me lo podéis escribir en comentarios, qué curioso, ¿eh? ¿Por dónde, eh, cojones, eh? No, 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 no. No, 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 no. Es que ponen los nombres abajo, pero se ve muy pequeño, tío. Aquí en el vídeo ponen los nombres, pero a veces no me alcanza para ver qué es lo que pone bien, tío. Pero esto, por ejemplo, es Islas Marietas. No me ha dado tiempo a leerlo. Como pasa muy rápido, en algunas no me, no, o no lo veo porque son muchas letras pequeñas, o... Acabo, también estás viendo, eh, lo que quieres ver si te pones a leer justo lo que es, ya se te ha pasado a la anterior, o sea, a la siguiente, ¿sabes? De los colores todos. ¡Qué playa, joder! No me ha dado tiempo a leer. No me ha dado tiempo a leer. No me ha dado tiempo a leer justo lo que es, ya se me ha dado tiempo a leer justo lo que es. este lo paro tío volcán volcán pari paricutín iglesia del señor de los milagros paricutín creo que pone es una imagen pero jodo brutal en aquel lugar es que parece que la película de avatar la han rotado en este país y un montonazo de climas y todo diferente tenemos un país generoso con clima cálido en lo general gente amable y una cultura ancestral que podría conquistar a cualquiera y donde se habla ese lenguaje secreto que los turistas necesitan para saber que han llegado al lugar correcto escríbenos en los comentarios desde dónde nos ves y cuál o cuáles de estos estados son tus favoritos nos vemos hasta la próxima oye pero hasta hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito ahí abajo que te estamos viendo y nos veis pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti y no te has suscrito es que es que de verdad es una falta de respeto si estuviera delante te hacía así estos vídeos te puedes tirar dos horas viendo vídeos así con fragmentos de imágenes y y se te pasa se te pasa de volada estás viendo unos cambios de clima o para nosotros son muy bruscos porque es un país muy grande son muy bruscos esos cambios ya lo bueno de todos los vídeos que hemos ido haciendo que llamamos ya nos vamos dando cuenta de esto es este sitio este es este alguno no lo digo por no meter la pata con el nombre y que luego me vengan así a cuchillo pero ya más o menos muchos sí que nos suena los los nombres sí que nos cuesta que si nos queden un poco pero sí que vamos viendo sitios que ya hemos visto en antiguos vídeos el vídeo el vídeo impresionante me ha encantado entiendo por qué pedíais el de 32 estados de soy tapatío porque es buenísimo alberto desde aquí impresionante estos vídeos y como decía al final del vídeo que hablaba de la generosidad no de méxico me pasó lo mismo con él y su pareja generosidad se ofrecieron enseñarnos la ciudad guadalajara todo desde aquí gracias de corazón y me ha encantado mucho el vídeo algo que añadir el socio que es impresionante un vídeo muy completo sabemos que vamos que hay un montón pero es un vídeo muy completo para la poca duración que tiene y me ha gustado mucho como que nada nos vemos que además hay algunos cuantos más en camino de soy tapatío que nos habéis pedido el de ciudad de méxico y el de cancún y creo que alguno más también y he dicho que es el primero pero que no será el último que la calidad es excelente de sus vídeos entonces no va a ser el último así que hasta aquí el vídeo de hoy chicos nos vemos en la siguiente un abrazo en la siguiente un abrazo